qué tal mi gente de pasión pecuaria sd en esta oportunidad nos encontramos en la feira ganadera el cupé donde estaremos viendo la gran exhibición de ganado que tuvimos hoy y nuestro gran campeonato se lo vamos a otorgar a nuestra campeona adulta el día de hoy muestra mucho balance muestra una gran mujer debajo de ella y en el día de hoy entendemos que es una fase llenadora para lograr el campeonato there was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice to seeking looks up and down from across the room damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first day los ejemplares van a ir entrando y van a dar una vuelta por la pista para así ser exhibidos ante todos los visitantes y los señores jueces los ejemplares Nosotros tenemos tres excelentes vacas en este ring, tenemos una vaca de una gran estructura, una vaca que de verdad que nos impresiona, una vaca con cuatro becerros y todavía mantiene una ubre con mucho balance, una vaca que es el símbolo de la fortaleza lechera. Tenemos una vaca pardo suiza, una vaca angular, una vaca muy femenina, una vaca muy profunda, una vaca que tiene una muy bonita ubre y que tiene una muy bonita, una muy bonita línea. Tenemos una vaca jersey, una vaca que nos llena, una vaca que tiene mucha amplitud, mucho volumen en esa ubre, mucha simetría en esa ubre y en el día de hoy se está manejando con unas muy buenas patas y pezuñas. Nosotros vamos a hacer dos elecciones en el día de hoy, vamos a seleccionar nuestra mejor ubre, vamos luego de dar nuestras razones, inmediatamente otorguemos la mejor ubre, continuaremos a seleccionar nuestra campeona suprema. ¡Vamos luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.